Hace un año hice un vídeo hablando de Juan Román Riquelme y esta vez quiero hacer una especie de remake de ese vídeo porque en ese momento nadie veía el canal, no había comentarios en los vídeos y me gustaría saber cuál es su opinión acerca de este jugador y su opinión sobre este vídeo. Riquelme me parece un jugador digno de admirar, esos jugadores que seas del equipo que sea realmente alguna vez un partido de Riquelme te tiene que haber gustado porque es increíble la capacidad que tenía y el potencial y es triste que Riquelme no haya podido triunfar de verdad en Europa y cuando digo triunfar me refiero a haber triunfado en un equipo importante, no en el Villarreal. Ojo, que nadie se enoje porque no lo estoy menospreciando ya voy a analizar en ese sentido la carrera de Riquelme. Riquelme empezó a jugar en primera división en Boca por allá en el año 1996 de muy muy joven y poco a poco se fue haciendo un lugar en el equipo de Boca y el que lo potenció y al que Riquelme le dé mucho es Carlos Bianchi. Algún día hablaré de la etapa de Boca del Bianchi si me lo piden. Analizando específicamente a Riquelme, en la etapa de Bianchi fue fundamental, fue sin dudas el mejor jugador no sólo de la era Bianchi sino posiblemente de la historia de Boca por lo que hacía en la cancha. Generalmente los equipos de Bianchi eran equipos intensos que todos presionaban, si todos tenían que replegar lo hacían y hacían el trabajo sucio para Riquelme y cuando Boca agarraba la pelota el dueño del juego, el que manejaba todo, era Riquelme y lo hacía de una manera espectacular. Los pases que metía, la pegada que tenía, cómo protegía la pelota cómo se cubría con su espalda y lo hacía muy bien realmente. No era un súper gameteador pero cuando tocaba la pelota era muy difícil sacar de la pelota. Y el ritmo de juego que le daba a Boca era impresionante lo que jugó Riquelme. Y poco a poco fue, insisto, subiendo el nivel 98-99 hasta que en el 2000 explota Riquelme. Recordemos que Boca ese año gana la Copa Libertadores juegan cuartos contra River. Riquelme hace una actuación en esa serie impresionante en el partido de ida Boca pierde 2-1. Riquelme hace un golazo de tiro libre increíble en el Monumental luego en el partido de vuelta Boca le mete una paliza a River 3-0 el famoso partido donde Palermo vuelve de la lesión y mete el gol y en ese partido Riquelme brilló. Le da el pase al cielo delgado, mete el penal y luego inicia la jugada que fue la del tercer gol donde Palermo, como dije antes hace ese gol que hizo luego de estar mucho tiempo lesionado. Y en la final Riquelme contra Palmeiras hizo un buen partido, realmente estuvo muy bien y Boca para mí esa final no la mereció ganar. Creo que Palmeiras fue mejor y hubo un par de goles ahí raros, anulados, que insisto, no me quiero meter en ese tema, pero en el tema de Bianchi me refiero, pero sí que creo que la final en Brasil Boca dejó que desear. Después contra el Real Madrid hizo una victoria de mérito y un Riquelme que contra el Real Madrid fue... me quedo sin palabras y empiezo a describir el partido de Riquelme contra el Real Madrid. Los pases que metió el segundo gol de Palermo un pase de Riquelme de un montón de metros impresionante. Por cierto, hablando de Riquelme le mando un saludo a Laura Fleitas, que es una persona que conozco muy especial y que es una persona que admira muchísimo a Riquelme y seguramente esté encantada de escuchar este vídeo. Y volviendo al tema de Riquelme en ese partido contra el Real Madrid se lució de una manera impresionante, con goles, con pases. Los jugadores del Real Madrid no le podían sacar la pelota. Cómo lo bailó a Maquerele ese día. Realmente Riquelme le demostró al mundo lo que era en ese partido, porque claramente el partido hacer un Boca y un Real Madrid lo ve mucha gente y no era el mejor Real Madrid tampoco. Venía de ganar la Champions, pero en esa Champions la ganó quedando sexto. Luego es verdad que en ese momento el Real Madrid cuando pierde contra Boca, en esa misma temporada, gana la Liga Española. Pero sí que tenía muy buen plantel y no era fácil jugar contra ese Real Madrid y Riquelme brilló. Para el 2001 Riquelme siguió a un gran nivel, yo creo que no el mismo Riquelme que el del 2000. Y para el 2002 Riquelme se va al Barcelona y no va al Mundial, algo que sorprende, porque realmente Riquelme merecía ir al Mundial, pero yo creo que hay una explicación del por qué no fue al Mundial. Ojo, yo lo hubiese llevado. Pero para mí no va al Mundial porque en el esquema de Bielsa es un equipo que todos corren. Y realmente Riquelme ya sabemos cómo es. El equipo pierde la pelota y él no te va a dar una mano defensivamente. Y alguien podrá decir, bueno, pero podría estar en el banco y entrar en el segundo tiempo para ayudar al equipo a mover la pelota. Y realmente yo creo que Riquelme no lo llevó porque dice, a ver si lo meto en el banco y se me arma problemas de vestuario. Aunque yo creo que en eso se equivocó. Ahora, decide que Argentina quedó afuera en el grupo porque no estaba Riquelme, me parece de un análisis bastante corto y absurdo y muy limitado. O sea, por un jugador no te puede cambiar radicalmente todo el equipo. No puede ser. Aparte, que escuché especialmente en un periodista, que creo que todo el mundo se va a dar cuenta a quién me refiero. Y ese periodista decía que era un escándalo que Bielsa no lleva a Riquelme al Mundial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero decía, no, ¿cómo no lo va a llevar? Era el mejor jugador del mundo en ese momento. Vamos a ver, Riquelme sin duda fue el mejor jugador del fútbol argentino en estos últimos años. Ahora, que alguien me venga a decir que en algún momento Riquelme fue el mejor jugador del mundo. Bueno, si alguien piensa eso, por favor, deme varios motivos y argumentos para justificar de que Riquelme era el mejor jugador del mundo. Porque realmente yo considero que jamás lo fue ni estuvo cerca. Pero no por culpa de él, por otros aspectos. En ese 2002, justamente hablando del tema Riquelme y del mejor jugador del mundo, Riquelme llega al Barcelona. El propio Van Gaal le dice, usted es el mejor con los pies, pero sin a pelotas jugamos con uno menos. Y le dijo lo que tenía que decir. Porque en el Barcelona siempre se jugó con un 4-3-3. O el Barcelona clásico casi siempre fue un 4-3-3. O a veces un 3-4-3, pero generalmente un 4-3-3. Y un 4-3-3 son extremos bien abiertos a la banda para darle amplitud a la cancha. Especialmente a los extremos de antes, porque los de ahora sí que son más de buscar en uno contra uno. Y los mediocampistas son jugadores que tienen un trabajo defensivo muy grande. Y Riquelme no tiene ninguna de esas características. Y claro, con Riquelme en el equipo el esquema tenía que cambiar. Y el propio Riquelme lo dijo que arrancaba por la banda. Sí, por la izquierda, pero después se iba para el medio. Y en un par de partidos dio rendimientos interesantes. Pero Van Gaal le dijo que era un desordenado. Y tenía razón, porque Riquelme no encajaba en el esquema del Barça. Porque Van Gaal no lo pidió. Y esto es un problema. No podés traerle un jugador a un técnico si él no lo pidió. Y además era una época muy floja del Barcelona. Mucho peor que la actual. Si alguien piensa que el Barça está mal, sí, está mal. Pero la época de Gaspar era muchísimo peor. Y el Barcelona no cambió el esquema porque realmente yo creo que el problema del Barça no era el esquema, sino una cuestión de estructura del club de muchos factores. Y Riquelme no triunfó en el Barcelona. Fracasó, que no es por culpa de él, insisto. Pero tuvo que marcharse. Se fue al Villarreal para la siguiente temporada. Y ahí es donde para mí fue la mejor versión de Riquelme, diría. Porque triunfó en un equipo que era un equipo que no peleaba por títulos, que no tenía nombre en Europa. Y Riquelme fue fundamental para que el equipo llegue a semifinales de Champions. Que estuvo a muy poco de jugar la final contra el Barcelona y a saber qué hubiese pasado en esa posible final. Y Riquelme brilló en el Villarreal. El equipo jugaba a un estilo que lo beneficiaba a Riquelme. Él era el centro del equipo cuando Villarreal tenía la pelota. Y era un rendimiento fantástico. En el medio, Riquelme jugó el Mundial 2006. Era titular en la selección. Incluso fue importante en el partido contra Alemania porque fue el que tiró el centro para que allá la meta el gol. Y luego Pekerman lo sacó del partido porque, aunque fue importante en el gol, no fue un gran partido de Riquelme contra Alemania. Y para el 2007, que sé que muchos seguramente estaban esperando esta parte, Riquelme fue... Bueno, yo otra vez me quedo sin palabras porque lo que hizo en Boca ese año fue una barbaridad. Se fue del Villarreal, vino a Boca y lo que jugó esa Copa Libertadores fue impresionante. La última que ganó Boca. Realmente el rendimiento de Riquelme fue brutal. con Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca. Y fue una barbaridad lo de Riquelme. Golazos, pases, gambetas. Hacía jugar bien a Boca y era impresionante porque no sólo por lo que era Riquelme, sino porque venía de jugar en Europa. Y claro, el jugador evolucionó como cualquier jugador que vaya a jugar a Europa. Y volvió y se notaba muchísimo la diferencia de nivel entre Riquelme y el resto de jugadores. Pero muchísimo se notaba. Era como un afano jugar con Riquelme en ese momento. Y fue una barbaridad en esa Copa Libertadores 2007. Decisivo en la final, haciendo goles contra Gremio, dándole esa Copa Libertadores la sexta a Boca. Que no es sólo Riquelme. Evidentemente fue el equipo, pero lo de Riquelme fue una brutalidad. Y luego en esos últimos meses, 2007, hubo problemas entre Riquelme, el Villarreal y Boca. Y no jugó. Pero sí estuvo en la selección argentina. Estuvo a nada de ganar la Copa América, la selección argentina, que con el Coco Basile demostró un gran fútbol. Pero en la final le faltó esa chispa de suerte. Apenas empecé el partido, Brasil mete un golazo. Luego Riquelme tiene un al palo. Tuvo algunas situaciones argentinas, pero no logró concretar. Y Brasil fue muy contundente y le ganó 3 a 0 a final. Pero ese Riquelme de la Copa América, junto a Messi, hicieron un papel brillante. Y en las eliminatorias para el Mundial 2010, los primeros partidos de Argentina, hubo un Riquelme espectacular. Sobre todo el partido contra Chile. Mete dos golazos de tiro libre y además es un partido espléndido. Se bailó completamente a la selección chilena. El partido de Riquelme contra Chile, que en ese momento el técnico de Chile era Bielsa, fue impresionante. Y para el 2008 se vio otra versión brillante de Riquelme en la Copa Libertadores. Casi similar diría a la de 2007, pero esta vez Boca no logró ganar la Copa Libertadores. Estuvo muy cerquita de meterse en la final. Contra Fluminense en la ida, Riquelme hace un golazo de tiro libre increíble en el estadio del cilindro, en la cancha de Racing. En el partido de vuelta, Boca empieza ganando, pero se lo da en vuelta. Miglore secó un par de goles. En fin, yo creo que Boca con un arquero mucho mejor que Miglore, posiblemente hubiera pasado a esa final y a saber que hubiese pasado contra Liga de Quito de Bausa. Aún así, la actuación de Riquelme en esa Copa Libertadores fue brillante. También en ese 2008, Boca juega en el clausura contra River. Gana Boca 1-0 con el de Sebastián Bataglia y el centro lo hace Riquelme. Y muy bien lo que hace Riquelme en esa jugada porque llama a un jugador para que distraiga a varios de River y en el área queda poca gente. Y aparte el centro que tira Riquelme, Riquelme era impresionante porque tenía pegada de tiro libre, de afuera del área, pases impresionantes. Los centros que tiraban los corners que los tiraban justo a la cabeza. Realmente impresionante. Y a partir de fin de 2008, principio de 2009, ya ahí Riquelme ya no volvió a ser el mismo porque empezó a tener lesiones, lesiones, lesiones. Boca empezó a bajar el nivel por 2009, 2010, muy mal Boca. Y Riquelme ya no fue el mismo. Para 2011 vino Falcioni, Boca mejoró muchísimo. Empezó a ser poco a poco el mejor equipo del fútbol argentino. Por algo fue campeón invicto con Falcioni. En fin, ya hablé de la etapa de Falcioni, pero Riquelme en esa etapa empezó a recuperar el nivel, no siendo el mismo Riquelme de 2007, pero sí jugando muy bien. Para el 2012 Boca estuvo a punto de ganar la Copa Libertadores. Estuvo cerquita contra el Corinthians. Y en esa Copa Libertadores Riquelme brilló contra Unión Española haciendo partidazos. También para la clausura 2012 hizo un par de partidos buenos, haciendo un par de goles de tiro libre. Y luego de perder esa final contra el Corinthians, Riquelme decide irse de Boca. A los pocos meses vuelve. Y se dice que había problemas con Falcioni. Yo creo que sí, es cierto. Y es más, para mí a Falcioni le hace la cama, pero eso es tema aparte. Vuelve Riquelme, vuelve Bianchi. Y para la Copa Libertadores 2013 Boca sufre para pasar en el grupo. Queda segundo. Primero queda Nacional de Montevideo. Y en octavos Boca juega contra Corinthians. Gana 1-0 el partido de ida. Y el partido de vuelta empatan 1-1. Y el gol que hace Riquelme, impresionante. Parece que tira un centro y la pelota se mete en el arco. Un golazo. Riquelme, pelota que tenía, pelota que era, no un gol, un golazo. Porque realmente la pegada que tenía, pelota que no era gol. Era un golazo. Aparte, Riquelme no es que solamente tenía potencia, sino que sabía cómo pegarle a colocar. Porque tenía una calidad técnica con el pie que muy pocos jugadores se ve. Realmente la capacidad de Riquelme para entender el juego era impresionante. Y luego de esa serie contra Corinthians, Boca juega contra Nius. Riquelme hace buen partido en la vuelta. Casi es un golazo que pega en el palo luego de un rebote. Y después cerra un penal y Boca termina quedando eliminado contra Nius del Tata Martino en una serie muy cerrada. Y ya para el segundo semestre de 2013 Riquelme empezó a tener un par de lesiones. Para el 2014 parecía que sí. Y en el torneo final 2014 fue el último torneo de Riquelme con Boca. Que nos dejó la maravilla del gol que le hace de tiro libre a River. Partió que gana River 2 a 1 con el famoso gol de Funes Mori en el no fue córner. Pero el golazo que hace Riquelme en ese partido es impresionante, insisto. Golazos que le hizo a River de tiro libre a Libertadores 2000. Ahí en 2014. Tiros libres que ha hecho contra Chile. En fin, Tiquelme era un maestro en los tiros libres. Un maestro. Y en sus últimos meses como profesional juega en Argentinos Juniors. En su debut contra Boca Unidos hace un gol. Y Argentinos Juniors logra ascender. Y Riquelme a partir de ahí se retira. Y nos dejó una carrera impresionante. Realmente es un jugador digno de admirar. Una calidad técnica que pocos tienen. Una capacidad para mover la pelota y hacer circular rápido el juego del equipo como muy pocos jugadores tiene. Una gran pegada. Gran capacidad para dar pases. Y es muy pero muy difícil que vuelva a ver un jugador como Riquelme. Así que si querés opinar. Si querés comentar a este jugador. Ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.